La Secretaría de Desarrollo Económico y la Comisión Reguladora de Energía llevaron a cabo el foro denominado El papel de la Comisión Reguladora de Energía en la Reforma Energética así como el taller Temas Fundamentales de Regulación y Competencia El Gobierno del Estado mantiene alianzas de trabajo e intercambio turístico con otras entidades circunvecinas con el propósito de fortalecer la promoción turística de Tlaxcala en el resto del país Para quienes buscan una artesanía textil en el centro de la comunidad de Ixcotla, en Chautempan se instala el tianguis guadalupano con productos accesibles y de calidad El campeón del Festival Olímpico, Alan de la Luz Galindo, señala que el camino a Juegos Olímpicos de Tokio lo iniciará en noviembre al participar en el primer evento selectivo a centroamericanos El oriundo de San Pablo del Monte así visualiza su proceso después de participar en el campeonato de primera fuerza La anterior entrevista se dio en el marco de la función de boxeo organizada en su natal San Pablo del Monte que trajo como invitado al Estado de Jalisco En información nacional, el Servicio Meteorológico informó que esta madrugada se desarrolló la tormenta tropical Ramón en el Océano Pacífico por ello pronosticó tormentas intensas en gran parte del centro y oriente de nuestro país Tales lluvias serán ocasionadas por la fuerte entrada de humedad del Océano Pacífico hacia el occidente, el centro y el sur de México la cercanía de una onda tropical a la costa este de la península de Yucatán y la mencionada tormenta El rey Felipe VI dijo que España vive momentos muy difíciles con la crisis catalana y señaló que se preservará el orden constitucional y el funcionamiento de las instituciones Hasta aquí con la información, más tarde lo esperamos a la segunda emisión de Ahora Noticias a las 14 horas Hasta entonces